¿Qué tal amigos? Les habla Luis de su canal Locktoys. Espero que se encuentren muy bien. Les mando un saludo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a ver, como pueden apreciar, estamos vestidos para la ocasión porque vamos a ver una figura o una reseña de una figura de un personaje muy conocido que no necesitan ni siquiera nombrarlo, tal cual lo que ven aquí. Vamos a ver una figura de una marca alternativa llamada Art by Art. Esta figura es de escala 1.6 de aproximadamente 30 centímetros y está basada en el personaje de Henry Cavill de las películas obviamente de DC Comics. Ahorita lo vamos a revisar. Es la versión de Trascendent, tal cual. Nos llegó, y les platico un poquito respecto a ella, nos llegó desde China. Esta la conseguimos en AliExpress. AliExpress, patrocínanos. Bueno, nos lo mandaron desde China y compartirles que yo tenía mis dudas porque esta figura la conseguimos por ahí de enero. Y pues bueno, cuando me la ofrecieron, pues al final era como una especie de preventa y al ver las imágenes, yo no podía creer que fuera una figura de ese calibre, ¿no? Y al precio que estuvo, estuvo exageradamente económico, por lo cual aplicamos y dijimos que Luis del Futuro se preocupara por el pago, así que en ese momento lo pagamos. Y nos está llegando y se los voy a mostrar porque está increíble la figura. Obviamente no tiene las licencias, pero pues puedo compartirles que viene en su cajita café. Y vamos a sacar un poquito la caja para que puedan apreciar lo que estamos hablando. Incluso llegó un poquito golpeada la caja. Por aquí viene un golpecillo. Pero la figura está intacta. La cajita trae bastante arte en la misma caja. Sin embargo, pues ahora que les mostremos el contenido, está increíble. Así que los invito a que me acompañen a ver esta reseña que está una figura muy buena. Nos arriesgamos y en esta ocasión salimos muy bien, ¿no? Vamos a ver qué tal está. Así que antes de iniciar este video, si ya te suscribiste al canal, te mando un agradecimiento. Y si no lo has hecho, te invitamos. No te arrepentirás. También invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde regularmente subimos algún contenido para que puedan apreciar un poco más fotos, etc. Así que sin más, ahora sí, vamos a arrancar. Bien amigos, pues vamos a empezar destapando la caja. Hablando del precio, quiero compartirles. En esta ocasión me costó 3.500 pesos mexicanos. Si pueden escuchar esta cifra, traducida a una versión, digamos, más oficial tipo Hot Toys, pues no es ni la mitad de precio. Por eso les comento que me salió bastante bien el haber invertido en ella. Ahorita vamos a verla. Como pueden apreciar, pues sí traemos bastante detalle en la caja. Se agradece que hayan agregado este tipo de cosas. Pero sobre todo que traemos un cartoncito bastante resistente. Y es como las Tubi League, como las Pisen, donde pues tenemos como una especie de imán. Justamente como de broche. Y podemos apreciar que se puede abrir completamente. ¿Qué tenemos en el interior? Compartirles entonces. Ahora es quitándole esta protección. Pues tenemos justamente todos los accesorios que traemos aquí. Que si bien no viene, digamos, muy completa. Pues sí trae algunas cosillas. En esta ocasión tenemos una base, pues digamos, muy genérica. Estas basecitas que son muy económicas. Que también las podemos encontrar en Mercado Libre. Hablando de mi país, México. No sé dónde la podemos conseguir más. Te invito aquí en la caja de comentarios a compartir. También yo las consigo en AliExpress. Son bastante económicas. Y las compras por paquetes de 5, de 10, etc. Pero bueno, viene con esta basecita muy genérica. Y pues, ah bueno, en esta ocasión traemos el que es de cintura. No me gusta mucho, pero bueno, vamos a ver qué tal está. Porque el que le pongo yo más bien es el que va entre las piernas. Porque sostiene mejor, según yo, obviamente. Y bueno, es una base muy genérica. La protección de las piernas. ¿Qué tenemos? Ay, ¿dónde está? Mira. Tenemos pilas. Esto es porque también, así es señores. Las pilas es porque el rostro que trae intercambiable. Prende en su visión calorífica. Ahorita vamos a ver qué tal está. Y pues bueno, tenemos un par de manos intercambiables. Para jugar con las posabilidades. Que de hecho me falla mucho esa parte. Pero vamos a ver qué tal se puede. Vamos a poner aquí algunos comparativos. Y posarla. Tenemos aquí manos de vuelo. Lo cual se agradece que agreguen este tipo de aditamentos. Y no venga tan pelón la figura. Este es como para agarrar algún objeto. Se ve bastante bien. Perdón. Ahorita le hacemos un close up. Aquí nada más es para irles mostrando un poquito lo que tenemos. Y miren, aquí tenemos el rostro. Repito, ahorita le hacemos un close up. Pero de momento irles mostrando el rostro. Que está increíble. Está muy detallado. Está un poquito moreno. Eso sí. Un poquito moreno. Pero miren lo que les decía. Aquí tenemos el sistema de encendido de luces. Ahorita lo vamos a revisar. Vamos a ver qué tal queda. Qué tal se mira. Y pues bueno, ahora sí. Vamos a ver ni más ni menos que la figura como tal. Como podemos apreciar, tenemos un detalle increíble. Vamos a hacer el close up. Como podemos ver, a partir de aquí, tenemos justamente las botas. Me quito un poquito la capa. Las botas. Sobre todo, todo el detalle del cuerpo que está increíble. Yo no tengo la versión de Hot Toys, por lo cual no podré compararlo al 100%. Pero pues al final, aquí les estoy mostrando un poquito lo que podemos conseguir en el canal y mostrárselos con todo gusto. Cómo no, ¿no? Pero bueno, al final como pueden apreciar, tiene un detalle el tema del traje en sí. Está impresionante. El rostro, como podemos apreciar, también ahí se ve increíble. Un Henry Cavill. Que bueno, tal vez le falta un poquito de color al tema del cabello. Ahorita, yo creo que por la iluminación se ve todavía más blanquecino. Ahorita lo checamos. Y otra de las cosas que quiero compartirles es que el traje embona bastante bien en este tipo de bodys. Este tipo de bodys es más o menos el Superman que también aquí en su canal de Hot Toys hicimos un custom. Donde está mucho más musculoso y mucho más alto este body. Por lo cual se ve increíble. Además de que atrás de la figura, espero que se pueda apreciar, no sé si lo podemos destapar. Pero atrás de la figura está este pintado de... O más bien la figura en sí tiene pintado en cromo. Esto es para que resalte este brillo que se ve increíble en el traje. Pero podemos ver incluso ahí justamente la escritura kriptoniana. ¿No? En todo su máximo esplendor. Como les digo es una figura bastante buena para el precio. Está increíble. Aquí en la descripción voy a dejar justamente dónde lo conseguí. Para que si lo quieren todavía conseguir. Creo que ya está un poquito más caro. Pero yo cuando lo conseguí pues estuvo increíble. Yo agradezco que el vendedor me lo haya ofrecido como prevento de esos mensajes que mandan genéricos. Cuando lo vi me impresioné. Por eso le dije vamos a comprarlo. Que se preocupe Oscar del futuro. Bueno, Luis del futuro. Entonces quiero compartirles. Ahorita vamos a hacerle un close up. Nada más para revisar más a detalle la pieza y los aditamentos. Bien amigos pues aquí mostrándoles un poquito el tema del detalle de las manos. Como bien les había comentado. Como pueden apreciar se ven hasta las venas de las manos de estas posiciones como haciendo fuerza. Ahorita vamos a jugar con ellas en algunas poses. Aquí también tenemos el rostro que bien les mencionaba hace un momento. Donde podemos ver a Henry Cable en todo su máximo esplendor. Bueno, en este sentido con su cara totalmente maligna. Ya le quitamos ahorita este justamente el mecanismo de las luces. Que como pueden apreciar, no sé si se alcanza a ver. Las pilas las tuvimos que poner al revés porque no estaban funcionando de manera convencional. Usamos tres de las cinco que tenía. Y como les digo este enciende por el tema de este sonido. En este caso pues el sonido de mi voz se prende. Miren, ahí está. Vamos a irlo con él. Ahorita me callo para poder ver qué tal se mira. Pues aquí tenemos, miren. Ahí está apagada. Ahí está prendida. Y dura un poquito. Voy a apagar la luz para poder apreciar justamente este efecto. A ver si se alcanza a ver un poquito con la luz apagada que tenemos aquí. Ahora vamos a ver. Uno, dos, tres. ¿Qué tal? Se ve increíble esta cosa. Si tú tienes la versión original de Hot Toys, platícanos si es muy similar o es superior, no lo sé. Coméntalo aquí en la caja de comentarios. Esta es la opción que tengo yo a la mano, como les digo, presumiéndoles un poquito lo que pudimos conseguir. Pero como pueden apreciar, tiene un detalle muy bonito. Del cual se agradece que hayan este tipo de alternativas para una economía más accesible. Y pues bueno, como les digo, pues viene bastante bien detallado. Ahora vamos a traer la cabeza del otro. Me refiero al body que traemos. Y como pueden apreciar, el parecido a Henry Cavill es muy bueno. Aquí ya no se ve tan descolorido como les mostré hace rato. Entonces, un poquito por el tema de la luz que se me hace que le subí mucho a la iluminación. Pero como pueden apreciar aquí, se ve bastante bien este, ¿cómo se llama? Este esculpido de rostro de Henry Cavill. Se ve bastante agradable. Es una muy buena opción esta versión de Trascendent, ¿no? De esta versión de Superman. De ni más ni menos que de DC Comics, ¿no? Otro poco más también volverles a mostrar el detalle, ¿no? Y déjenme alzar la cámara solo para mostrarles un poquito más respecto a las articulaciones que tenemos con este body. Y pasamos a compararlo con lo que les mencionaba que tenemos otros, pues otro Superman que tiene más o menos el mismo body. Tenemos justamente el tema del movimiento del tobillo. Este como ven se arruga un poquito. Lo recomendable es ponerle algo de tela o algo así para que no se vea tanto la unión. Eso no hay tanto problema. Este se puede botar. Se le coloca y queda bastante bien, ¿no? La parte, pues, tenemos justamente la flexibilidad de la rodilla. La parte de las piernas. La parte de los brazos. Que, pues, obviamente nos da un movimiento increíble y posabilidad increíble, ¿no? La parte de la cintura también la tenemos. Y no baja tanto. Bueno, en eso no lo vamos a forzar mucho porque... La verdad soy algo miedoso para mover las figuras, ¿no? Como puedan apreciar, casi no las poso. Entonces, esta sí vamos a posarla porque vamos a poner ahí a uno de nuestros villanos que tenemos aquí en el canal. Que va a ser el mismísimo Thanos. A ver qué tal se mira, ¿no? Vamos a compararlo con ellos. Así que vamos a colocarle la cabeza y vamos a jugar un poquito con algunas comparativas. Bien, amigos, pues, aquí ya lo tenemos en la base de giratoria. Como pueden apreciar, esa capa, esa capa se ve increíble. La verdad es que está muy bien hecha. Me gustó bastante. Se siente un poquito bastante gruesa, ¿no? Como podemos ver, tiene una calidad bastante buena de manera general. Y como pueden ver también, el brillo del traje resalta mucho por lo que les bien les había platicado. Dentro del body, pues, está pintado de cromo. Por eso hace ese efecto brilloso. Pero está padrísimo. Las escrituras kriptonianas, como les mencioné, se ven increíbles. Se ven súper bien detalladas. Me gustó mucho. La verdad es que tiene mucha dedicación esta figura de esta marca alternativa de Art by Art. Me gustó bastante. Vamos a compararla ahorita con unas figurillas para poder medirlas y ver qué tal está en cuestión de altura. Bien, amigos, pues, vamos a comparar estas figuras. No sé si recordarán y si no lo has visto, te invito a ver este video de este Superman que construimos. Ay, construimos. Que costumizamos de Crazy Toys. Esta marca que le sacamos justamente la parte del traje. Le pusimos un cuerpo AT027, que es un cuerpo súper musculoso. Y que es muy similar al que traemos aquí en Superman de Henry Cavill. También, como podemos apreciar, pues, se ven bastante bien a nivel altura. Ambos se ven un poquito morenos. Ya en persona no se ve tan moreno. Déjenme ver si cambiamos un poquito la luz para ver si no se ve tan moreno. Ahí, como pueden ver, ya no se ve tan moreno. Pero, bueno, ya con luz, pues, evidentemente, sí se alcanza a ver, ¿no? Como podemos apreciar. A comparación, pues, como pueden ver, los dos se ven súper musculosos. Ambos están de la misma altura. Y, como les digo, pues, se agradece porque ya tenemos dos figuras de Superman que se ven bastante increíbles. Vamos a medirlas para que puedan ver un poquito el tema de la escala, ¿no? Como bien les había dicho, miden alrededor de 30 centímetros. En este caso, 30... ¡Ay, caray! 32 centímetros contra, pues, también 32 centímetros. Aproximadamente estas figuras están bastante buenas. Se las recomiendo por si llegan a conseguirlas y andan buscando algo de esta naturaleza. Y, pues, bueno, aquí le podemos poner nuestro último custom que tenemos aquí de la Wonder Woman. Que aquí ya se ve bastante chiquitita, ¿no? Porque, pues, al final la escala... La escala se ve bien, ¿eh? Me gustó. Se ven y ya posados se verán bastante increíbles. Ahorita vamos a traer a Thanos nada más para poder jugar un poquito con las posiciones. Por último, y nos despedimos. Bien, amigos, pues, aquí ya tenemos al Superman totalmente posado junto a este Thanos de Hot Toys. Que, como pueden apreciar, se mira bastante bien. Por ahí le pusimos las baterías a la cabeza. Pero, pues, ahorita con tanta iluminación, pues, no se alcanza a mirar bastante bien. Pero, en general, la posabilidad es muy buena. Tiene bastante articulación, como les menciono, este tipo de cuerpos. La iluminación del traje, como pueden apreciar, no se pierde. Se ve muy bien. Y, pues, bueno, junto a este tramo se ve espectacular. Lo dejo a sus apuestas. ¿Quién ganará? Yo digo que Superman. ¿Tú qué opinas? Y, sin más, pues, les dejo este video por si andan buscando una figura de este tipo. Lo dejo por si les sirve. Así que, sin más, antes de despedirnos, mandarles un saludo a todos ustedes y sus familias. Un abrazo virtual, como siempre. Cuídense mucho. Si ya te suscribiste al canal, un fuerte agradecimiento. Y si no lo has hecho, suscríbete. No te arrepentirás. Así que, sin más, los invitamos a ver nuestras redes sociales en Instagram, Facebook. Y ahí estamos publicando algunas cosillas. No dejen de seguirnos. Así que, sin más, nos estamos viendo y escuchando. Esto es todo bueno.